Buenos días y bienvenidos a la presentación de Sabian en Español. Mi nombre es Patricio Díez y soy el director de mercadeo de Sabian. El día de hoy les voy a presentar la compañía, los productos y el plan de compensación. Les presentamos nuestra compañía Sabian. Con Sabian tú puedes hacer tus compras en las tiendas de cuentas. No es necesario que cambies tus hábitos de compras para que aproveches los beneficios que te brinda Sabian. Con Sabian tú ahorras... ...en los productos que ya estás comprando normalmente. No tienes que comprar en ninguna vienda nueva ni tienes que cambiar la marca de tus productos. Y si te gusta esta oportunidad y le ves provechosa a la membresía con Sabian, y si tú compartes esta oportunidad con otras personas, tienes la oportunidad de ganar dinero también. Empecemos presentándoles a nuestro equipo corporativo. El fundador y presidente de la compañía es el señor Sheehan, que tiene más de 20 años en experiencia en ventas directas y en ventas al menudeo. Nuestro director de jefe... Perdón, nuestro director de mercadeo es el señor Steve Gwecki. Es un amigo mío y quien me ha invitado para participar de esta oportunidad con Sabian. Yo soy Patricio Díez, estoy ubicado en Quito, Ecuador, y estaré presentándoles a ustedes las presentaciones y las llamadas corporativas de Sabian. También tenemos al director de comunicación, el señor Bob Doran, que se encarga de enviar correos electrónicos invitándoles a todos nuestros miembros y a los invitados a las llamadas, a los eventos y a los webinars que tenemos para ustedes. Y finalmente, el afiliado máster y entrenador, el señor Kevin Marino, que viaja alrededor de los Estados Unidos entrenando a los equipos en los diferentes eventos que hacemos con Sabian. Hablemos ahora entonces de la oportunidad que trae Sabian. Sabian te brinda una membresía. Uno de los productos que ofrecemos es la membresía de compras al detalle, conocido en inglés por sus ciclas RSM, que representa el Retail Shopping Membership. Cuando tú tienes esta membresía activa, recibes un 20% de reembolso en las compras que ya estás haciendo normalmente. Tienes que ingresar tus tiendas favoritas, registrar tu tarjeta de crédito favorita y guardar los recibos, que ahora son muy valiosos para que recibas... Sabian, al ingresar tus recibos y tus compras, recibirás el 20% de reembolso. Vamos a revisar un poco más en profundidad esta oportunidad. Esta membresía con Sabian cuesta 125 dólares los que tú pagas cada 28 días. Esto mantiene tu cuenta activa y que ingresas. Puedes hacerlo pagando con un pase corporativo que lo puedes obtener de la persona que te invitó a esta oportunidad. También puedes pagar directamente desde tu cuenta de banco. Puedes darnos tu información de la cuenta bancaria, llenar un formulario y automáticamente se deducirá de esta cuenta los pagos mensuales para tu membresía. Cada 28 días se retirarán 125 dólares de esa cuenta y así mantendrás tu membresía activa y podrás recibir los reembolsos de 20% en las compras que tú haces. También puedes pagar estos 125 dólares cada 28 días con las comisiones que recibes por ventas de otras membresías a personas que tú escojas. Una vez que hayas ingresado y seas miembro activo de Sabian, debes ingresar tu tarjeta de crédito favorita. Esta es la forma en la que sabremos que eres tú el que está haciendo las compras en las tiendas que has ingresado. Así mismo debes ingresar 20 tiendas favoritas en donde tú compras normalmente y semanalmente. Puedes recibir un 20% de reembolso de hasta 300 dólares por semana. Si tú ingresas 300 dólares en recibos a la semana, vas a recibir 20% de reembolsos de estos 300 dólares. Eso significa 20% de 300 dólares son 60 dólares a la semana. Si tú haces esto durante 4 semanas, vas a recibir 440 dólares al mes en reembolsos. Recuerda que tu membresía solamente cuesta 125 dólares. Sabian te brinda la oportunidad de ganar dinero en la forma de comisiones por las ventas de estas membresías. Si tú refieres personas, Sabian te va a pagar por las personas que tú has referido cuando ellos compren productos como la membresía de Retail Shopping Membership. Tenemos un plan de compensación, el cual tú debes seguir paso a paso cumpliendo los requisitos para ganar cada vez más dinero a medida que crece tu organización. Luego de presentarles nuestros productos y nuestra compañía, vamos a revisar el plan de compensación. También tenemos producto, la Membresía de Viajes Global, conocido en inglés como el Global Travel Membership, GTM. Esta también es una membresía disponible a los miembros de Sabian. Es otro producto. Asimismo, te da la oportunidad de recibir 20% de reembolso en tus compras relacionadas con viajes. Todo lo que sea hoteles, resorts y aerolíneas. Te invitamos a registrar tu tarjeta de crédito favorita, así sea una tarjeta de una aerolínea, que también te da millas. Puedes ganar las millas de tu tarjeta y el 20% de reembolso en los gastos que hagas en viajes con tu Membresía de Viajes Global. Si no alcanzas a gastar la cantidad necesaria o redimir la cantidad necesaria, Sabian te ofrece un rollover mensual. Tienes 12 meses para seguir usando los puntos que has acumulado con tus reembolsos. Esta Membresía de Viajes Global también se paga 125 dólares cada 28 días. Puedes ingresar recibos de viaje de hasta 15 mil dólares al año. Recuerda que es acumulable durante 12 meses consecutivos. No tienes que hacer todos tus viajes en el mismo mes. Puedes viajar dos o tres veces al año y vas a recibir, vas a acumular durante 12 meses consecutivos los puntos o los reembolsos y podrás redimirlos mensualmente. Puedes recibir con tu Membresía de Viajes Global hasta 3 mil dólares al año dividido en pagos de 250 dólares mensuales en tus reembolsos. Nuevamente te recuerdo y te invito a que uses tu tarjeta de crédito con la que recibes millas de viajes o con la que recibes otro tipo de reembolsos. Por ejemplo, la tarjeta Discover te da 5% del reembolso en tus compras. Si tú aplicas esta tarjeta para tu Membresía Sabian, cuando compres en tus tiendas favoritas con tu tarjeta Discover, recibirás el 5% de reembolso por tu tarjeta y también recibirás el 20% de reembolso por tu Membresía Activa con Sabian. Esta es una excelente oportunidad de comprar dos veces en una sola compra. Cuando tú eres un miembro de Sabian, puedes pagar tu cuenta directamente desde tu cuenta del banco, puedes comprar un pase corporativo o puedes pagar tu Membresía con el dinero que has ganado de tus comisiones. En los Estados Unidos puedes vender las dos oportunidades, la Membresía RSM, el Retail Shopping Membership, y también puedes vender el Global Travel Membership, la Membresía de Viaje Global. Dentro de los Estados Unidos, las dos Membresías te cuentan como 125 dólares para tu volumen en tu organización. Esto quiere decir que si tú traes tres personas, una compra la Membresía Retail Shopping Membership y las otras dos personas compran el Global Travel Membership, tú tienes tres personas que han comprado un producto de 125 dólares y está calificada tu cuenta, desde ese momento tienes la oportunidad de aplicar para ser un afiliado y dejas de ser un miembro preferido. Otro beneficio que reciben nuestros miembros activos dentro de su página de Sabian es el beneficio de ahorro al instante, conocido en inglés como el Instant Savings Benefit. Este beneficio es una serie de cupones y descuentos ofrecidos a nuestros miembros por más de 300 mil tiendas en todos los Estados Unidos. Hay cupones del 10%, ahorre el 20%, reciba dos por uno en la compra de platos fuertes en un restaurante, por ejemplo, y en algunos casos pueden haber ahorros de hasta un 50%. Si tú usas uno de estos cupones al 50%, usas tu tarjeta Discover, con la que vas a recibir 5%, y es una de las 20 tiendas que tienes registrada, también vas a recibir un 20%. Todos estos descuentos acumulados pueden ser muy significativos para la economía de tu familia. Y recuerda que el beneficio de ahorro al instante solo tiene un costo de 25 dólares que se paga una sola vez. Con esta oportunidad todos ganan. Los miembros casi duplican el pago de su membresía mensual. Recuerda que pagas 125 dólares cada 28 días, y si ingresas los recibos, puedes recibir 240 dólares al mes en reembolsos de parte de Sabian. La compañía recolecta estos datos, que son muy importantes porque nos dejan saber exactamente en dónde compras, qué compras y cuándo lo compras. Esta información es muy útil para las personas que quieren hacer publicidad directamente, conociendo los hábitos de compra de los miembros de Sabian. Es más o menos similar al modelo de Facebook. Facebook sabe lo que te gusta porque tú pones like y haces comentarios, y luego te muestra anuncios relacionados a lo que a ti te gusta. Ya te ha pasado, ¿verdad? Cuando estás en Facebook y pones like en una cosa que a ti te gusta, por ejemplo, los carros Mercedes-Benz, y después empiezas a ver publicidad de Mercedes-Benz en tu página de Facebook. Es así como funciona el modelo de negocio y cómo podemos en Sabian subsidiar los costos de pagar a nuestros miembros por la información que nos entregan en la forma de sus recibos todas las semanas. Ahora, vamos a revisar nuestro plan de compensación. Si tú le encuentras valor a esta membresía y te gustaría compartirla con la gente que tú conoces, cuando tú vendes estas membresías, Sabian te va a dar una compensación en la forma de una comisión de pago diaria. Todos los días vas a recibir una compensación mientras mantengas tu cuenta activa y cumplas los requisitos para tu posición en el plan de compensación. Cuando tú empiezas con Sabian, eres un miembro preferido. Puedes hacer uso de la oportunidad, hacer uso de la membresía, ingresar tus recibos y tener una compensación de 115 dólares cada 30 días. Si tú invitas tres personas y les vendes tres membresías, vas a subir a la posición de fundador. Cuando eres fundador, vas a ganar 5 dólares diarios todos los días que mantengas tu cuenta activa y que mantengas tres personas personalmente patrocinadas en tu organización. Luego puedes subir a VIP Founder, es del segundo rango, una vez que tengas 12 personas. 12 personas en tu organización y a Elite Founder cuando tengas más personas. Vamos a revisar entonces. Con tres personas empiezas a ganar comisiones de 5 dólares por día. Cuando has referido ya a 12 personas dividido en dos grupos en tu organización, es de 12 dólares por día. Y cuando tienes 30 personas dividido en dos grupos dentro de tu organización, ya estás ganando 30 dólares al día. Y cuando tienes 80 personas y quieres empezar a ganar más, cuando tengas 80 personas vas a ganar 50 dólares por día. Esto es 1,500 dólares al mes, que es ya un ingreso muy importante para cualquier familia hoy en día. Pero nuestro plan de compensación no se queda ahí. A medida que tú subes vas a llegar a primera estrella, segunda estrella, 5 estrellas, y cuando tengas 5 estrellas vas a ganar, me parece que es 300 dólares todos los días. Una vez que has llegado al nivel de 5 estrellas 5, tienes que desarrollar un equipo más y con esto puedes seguir subiendo en los rangos a convertirte en embajador. Aquí puedes empezar a ganar 500, 1,000, 2,000 y hasta 3,000 dólares al día en ingresos residuales por la organización que has desarrollado debajo tuyo para seguir promocionando la compañía Sabian y la membresía de AORO. Recuerda siempre de invitar a las personas a ingresar por tu link. No pueden registrarse directamente en sabian.net. Tienen que registrarse con tu link en el cual reemplazarás la WWW que ves en este gráfico. Lo vas a reemplazar por tu identificativo y así, a través de ese link, invitarás a las personas a ingresar en tu organización. Es importante para nosotros en Sabian que nuestros miembros que hablan español tengan el entrenamiento, la capacitación y el seguimiento que necesitan. Por eso, les invito todos los días lunes a la llamada corporativa que se realiza a las 10 de la noche hora del este y que viene justo después de la llamada que hace el presidente de la compañía con notificaciones, con noticias y con información importante a las 9 de la noche los días lunes. En su pantalla tienen el teléfono y el PIN para participar de este entrenamiento en español los días lunes por la noche. También tenemos otra llamada. Esta es los días jueves a la misma hora, a las 10 de la noche, pero esta es una llamada de entrenamiento. Cuando tú estás desarrollando tu negocio y necesitas apoyo corporativo o necesitas explicarle algo a una persona nueva, esta es la llamada en la que puedes y debes participar. Invítale a esa persona los días jueves a las 10 hora este para una llamada de entrenamiento en donde revisaremos los productos, la compañía, responderemos preguntas de nuestros distribuidores y de nuestros miembros para que puedas seguir desarrollando tu negocio. Es el mismo número que usamos para las llamadas de inglés, es el mismo número que usamos para las llamadas el día lunes. Lo tienes aquí en tu pantalla, es el 641-715-3580 y el PIN de ingreso es el 5282-45 numeral. Finalmente, los días sábado, así como hoy, a la 1 de la tarde, hora este, tenemos nuestro webinar de entrenamiento, de capacitación y de presentación de la oportunidad de negocio, aquí en SavianWebinar.com. Invita a tus compañeros de equipo y a tus prospectos a que visiten SavianWebinar.com los días sábado al mediodía para la presentación en inglés y a la 1 de la tarde, hora este, para la presentación en español. Estas herramientas te ayudarán a seguir desarrollando tu negocio y para que te apoyes en el equipo corporativo, si tienes necesidad de hacer un evento, si tienes un grupo de personas, ven al webinar, envíame tus preguntas y tus inquietudes por correo electrónico durante la semana y aquí en el webinar responderemos sus preguntas. Muy bien, esa es la presentación de la oportunidad de negocio de Savian en español. Muchas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Ahora nos vamos a otro pequeño entrenamiento, muy importante, pues esto es lo que me han pedido durante la semana, la pregunta de... Gracias. 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 Gracias.